Buenas tardes y bienvenido a este, el resumen de las principales informaciones del viernes 8 de febrero. Aprovecho la oportunidad para invitarles a que se suscriban a nuestro canal www.telenor.com.do. Sin más preámbulos, pasamos a las principales informaciones de este día. Y es que un hombre fue asesinado por su hijo en la mañana de este viernes en un hecho ocurrido en el municipio de Pimentel de Esta, la provincia de Duarte. La víctima fue identificada como José Lucía Corona Díaz, mejor conocido como Lila, quien recibió una estocada en el abdomen a manos de su hijo Jonathan Corona, mejor conocido como Chichi, de 23 años de edad. ¿Te sientes arrepentido? ¿Te sientes arrepentido? Por un lado está mal hecho, sí, pero imagínate la provocación, parte del fracaso también. El segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de esta provincia, Duarte, condenó a 20 años de prisión a un hombre acusado de matar a otro en un hecho ocurrido en el Distrito Municipal de la Reforma, en Villarriba. Jonathan Martínez, alias John, de 26 años de edad, residente en la calle principal del Distrito Municipal de la Reforma, en Villarriba, acusado de quitarle la vida a Ramón García Acevedo, de 24 años de edad. El reconocido sacerdote católico reverendo padre Rafael Delgado, mejor conocido como padre Chelo, consideró que el carnaval es una fiesta satánica para dar gusto, alabar y bendecir al diablo, donde se afecta según el orden social humano. En un video que circula en las redes sociales y recorrió todos los medios, el padre Chelo proclamó que esta fiesta, sobre todo la que se realiza en la ciudad de La Vega, no es de Dios porque afecta a la salvación de las almas y que en esta no habita la gracia y presencia de Dios porque hay mucho pecado, mucha droga, mucha juca y mucha homosexualidad, mucho levianismo y mucho aborto. Eso no puede ser de Dios, o sea, la careta que se pone en lo que van ahí, están ocultando otra realidad que es la que está afectando la vida humana, el orden social y está afectando precisamente la desunión en la familia, la división, los adulterios, lo que está afectando sencillamente la presencia de Dios en la vida humana. Por lo tanto, yo creo, enfatizo, sello y por supuesto proclamo que el carnaval vegano es una fiesta satánica. En las nacionales, uno de los condenados a 30 años por el asesinato de la niña Carla Maciel amenazó al salir del tribunal que mataría a pila de gente para la calle. Yo lo que voy a matar a pila de gente para la calle. Manifestó a periodistas el joven Darwin Trinidad Infante tras la condena de la pena máxima del tercer tribunal colegiado de Santo Domingo Este. El tribunal, presidido por María Socorro, integrado por los magistrados Nelson Romero Alba y Cecilia Toribio Melo, también sentenció a Juan Cabral Martínez a 30 años a ser cumplidos en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Bien por ello. Felicidades. Sí, es justo. Fue retardado. Duramos mucho tiempo. Fueron muchos problemas, muchos obstáculos, pero al final se hizo justicia. Estamos conformes con la decisión del tribunal tomada. El cantante colombiano Legarda murió este jueves al ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en un intento de robo que tuvo lugar en el barrio El Poblado, en el sur de Medellín, informaron fuentes oficiales. Estas fueron las principales informaciones de este viernes 8 de febrero. Recuerda, dale a la campanita para que la notificación de nuestro canal les informe de las informaciones al instante. Muchísimas gracias. Feliz rezo del día. Gracias. 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 Gracias.